Chavales, frasen, frasen. ¿Ustedes son de esas personas que juzgan a alguien por su risa? ¿Van a ser así? ¿Son de esa clase de personas? Ríete, ríete y juzgame. Oye, que Tannicen se está desangreando, pobrecito. Me voy a reír pa que juzguen. Gracias por pegarme, Karchez. Nada por pegarme todo. ¡Es una bruja! ¡Está loca, loca, loca! ¡Que vaya! ¡Que vaya, que vaya! ¡Que vaya, la bruja! ¿Merezo ser juzgada por reírme así? Cristina está cortando el vídeo pa hacer un…